¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tómalo el puñuelo el cerro que me hace nada ¡Con el apalap Esther! ¡Se dice que tiene sangre, es sangre! La apalapuesta, que el primer tramo no lo agrava nadie ¡No he matado! ¡ITE! Les voy a dar la ejecuta que analizara por lo de él ¡Suscríbete a ti, Barreñano, pata! ¡Suscríbete al canal,士! Mira que me arrepiento No me digas eso, que la pisas, no digas nada No, tu, yo corto gas, para que corto gas ¿Y te cambia? Tarda un poquito, pero ya falta por lo menos atalante Es lo importante para el cortazo Tú ya no tienes poquito para el cambio Es que con el cambio de manual es muy fácil Es que yo digo cuando... Pero si tu frenas, si te harías también cambiar Si, 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 hay que frenar Antes de hacerlo todo Pero no sirve bien a que frene, cuando tengo la 1 metida Hay mucho aire, la rueda No me han vuelto todas las ruedas No se mueve, no se mueve Qué va, no se mueve ¿Qué va? Cobran sepechando ¡Está en petillo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.